La provincia tiene además un fuero especializado en derechos de familia y en niños y niñas, tiene un fuero especializado en justicia juvenil que la mayoría de las provincias no tienen, le falta un proceso, procesal sobre todo en justicia juvenil, pero tiene esta justicia especializada que aplica el código de procedimientos para adultos y lo convierte y lo utiliza en un código de procedimientos para niños, para chicas y chicos punibles. Así que yo les diría, la mayoría son avances, avances en las condiciones materiales de vida, ahí teníamos un problema en el acceso al agua por red, pero recién nos acaba de, que estaba por encima del 50%, pero que ahí el gobernador nos acaba de anunciar que para cuando termine este periodo de su gobernación va a llegar al 90% el acceso a red cloacal y agua, así que estamos satisfechos. Y bueno, y conversando de algunas situaciones como el tema de los suicidios que se registraron en las últimas épocas, es un tema que afecta a la República Argentina en particular, pero en general a todo el mundo, es un problema, y es un problema del mundo adulto, ¿no? Las y los adolescentes son para el mundo adulto, empezando por las propias familias, mamás, papás, aquellos que cuidan a los niños en los senos de las familias, como la escuela, los clubes y el espacio público, y el adolescente es un sujeto inesperado que viene con cosas distintas. Es un pasaje a veces abrupto para los adultos de la niñez a la adolescencia y muchas veces ese pasaje nosotros, en el mundo adulto, no sabe bien cómo asimilarlo y hay chicas y chicos que padecen esa transición. Entonces hay que estar muy atentos, todos y todas, empezando por las familias, pero también pasando por la escuela, e insisto, el espacio público, los clubes. Hay que fortalecer los clubes. El gobernador tiene una mirada del deporte muy importante, que lo es para las chicas y los chicos. La actividad deportiva es un escape, es salud, no tanto física, sino también salud mental para chicos y chicas, pero también en esos espacios, en los clubes, hay que tener una mirada atenta porque a veces las nenas, los nenes, las chicas y los chicos nos están enviando mensajes y no estamos lo suficientemente alertas para saber que allí hay un sufrimiento subjetivo. ¿Y esta mirada mancomunada que se dio en San Juan con una mesa provincial durante las últimas semanas, se tiene que taladar también a Nación con respecto a este último tema que está tratando? Sí, la verdad que sí, yo vengo trabajando y hablando con algunos ministros de educación de otras provincias para ver este tema porque la escuela suele ser un lugar de detección, no solo de situaciones como esta, de anticiparse a un suicidio de una nena, un pibe o una piba, sino también detección de abuso sexual infantil, violencia, maltratos. Entonces nos parece importante, pero nos parece importante que esta mesa interministerial o esta mesa ad hoc que muy bien propone el gobernador y el ministro de desarrollo también adhieran o tengan esta mirada de una sociedad que viene de ser muy conservadora, es mucho menos conservadora de lo que era hace 20 años, que yo trabajo hace muchos años, conozco esta provincia, pero hay que aceptar las diversidades, las diferencias, que no solo son de elecciones de género, sino también que las chicas y los chicos vienen con cosas distintas, inimaginables, vienen de nosotros, vienen a través de nosotros, pero no nos pertenecen, decía el poeta y me parece que es eso lo que tenemos que asimilar.